Hola amigos como estan yo soy SolublaLar Hoy les traigo un video mas de GTA Online Y bueno en esta ocasión les traigo otro conjunto modeado sin hacks En esta ocasión vamos a utilizar el conjunto de los guardias de VIP Abajo en la descripción te voy a dejar el video para que sepas como obtener este conjunto Y bueno lo que vamos a hacer a este conjunto es cambiarle algunas cosas Pero lo vamos a dejar así un poco que conserve esa indumentaria que la verdad esta fabulosa Entonces nos vamos a ir a lo que viene siendo los accesorios Y nos vamos a poner estos guantes, los guantes de piel negro Bueno aquí yo me voy a poner la bufanda pero bueno no se va a poder buguear la bufanda Se nos va a quitar a lo largo del video Por eso es que bueno no la pongan aunque yo ya la puse porque pensé que si se iba a quedar Y bueno nos vamos a ir directamente a los zapatos Ahí en botas nos vamos a colocar lo que viene siendo unas botas negras Llamadas botas de trabajo negras Ya que lo tengamos puesto lo que vamos a hacer a continuación Será ir al mostrador y guardar este conjunto así tal cual como esta Lo siguiente que haremos es irnos directamente a la tienda de mascaras Ahí nos vamos a ir directamente a la opción de tácticos Y nos colocaremos esta máscara antigas Ok ya que la tengamos puesta simplemente volvemos a guardar este conjunto Como pueden ver al colocarse la máscara se buguea con la gorra Lo siguiente que haremos es ir nuevamente a una tienda La que está cerca del puticlub Y nos vamos a ir a conjuntos Y nos colocaremos lo que viene siendo los conjuntos de vuelo Cualquiera de estos dos Yo en este caso me pondré el negro Y nos dirigiremos al puticlub Ya que hayamos llegado se nos quitará lo que viene siendo el casco Entonces abriremos el menú de interacción Y nos pondremos el traje del guardia en el que estamos trabajando Simplemente cerramos el menú de interacción Salimos y se nos bugueará el tubo Aquí es donde les digo que no tiene caso que pongan lo que viene siendo la bufanda Porque se quita al hacer este truco Ok y lo que haremos es ir a guardar este conjunto caminando Ya que hayamos guardado el conjunto vamos a abrir el menú de interacción Y vamos a ir a ponernos un conjunto en el cual tengamos la visión bugueada Ok de esta forma Ya que nos lo hayamos puesto cerramos el menú de interacción Nos vamos directamente hacia el mostrador Y ahí en el mostrador nos vamos a ir a seleccionar lo que viene siendo los conjuntos Pero con en este caso sería como la X creo O con la A ya sea la consola que tengan Y bajaremos bajaremos hasta que se bugue con nuestro conjunto en el cual estamos trabajando Ya que esté así nos lo ponemos y volvemos a guardar en esta ocasión Para que ya se quede ok Y esto sería todo amigos espero que les haya gustado Les repito que no se puede poner la bolsa de los atracos a bancos Bueno si se puede poner pero si ustedes intentan ir a guardarla Simplemente se quita desaparece y pues bueno no es compatible la bolsa de los atracos a bancos con este conjunto Y bueno amigos pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el video Yo sin más Me despido Yo soy Solul Alarm Y nos veremos En el sexy Pero sensual Futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!